Tú, amas como me muevo, amas como te toco Y sé, no hay nada que entender Dios es mujer y lo sabes Y yo, después de media noche Siento que ya no puedo pelear Esto te hará pensar Dios es mujer y lo sabes Tiempo no quiero perder más Tu mente no está clara Ya, hazlo como quieras Sabrás que no es como lo que yo siempre he querido De todos los demás no saber Me gusta que no temas hacer Ven, duerme a mi lado y diré Todo lo que me gusta y como lo quiero Puedo ser todo lo que me aprendes a hacer Ya, aunque tú quieras la paz voy a florecer Ya, el universo conspira de tu nacer Está todo en mí Tú, amas como me muevo, amas como te toco Y sé, no hay nada que entender Dios es mujer y lo sabes Y yo, después de media noche Siento que ya no puedo pelear Esto te hará pensar Dios es mujer y lo sabes Solo una cosa te diré Toma mis manos y salgate Tómalo con calma Tómalo con calma Quiero decirte todo lo que yo más quiero Yo más quiero Eres diferente Sé que esto es un regalo Se siente bien ¿Acaso tú mereces saber? Todo lo que me gusta y como lo quiero Puedo ser todo lo que me aprendes a hacer Ya, aunque tú quieras tapar voy a florecer Ya, el universo conspira adentro yo sé Está todo en mí Tú, amas como me muevo, amas como te toco Y sé, no hay nada que entender Dios es mujer y lo sabes Y yo, después de media noche Siento que ya no puedo pelear Esto te hará pensar Dios es mujer y lo sabes Todo lo que me lo sabes Todo lo que me lo sabes Y yo, esto te hará pensar Dios es mujer y lo sabes Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Esto te hará pensar Dios es mujer y lo sabes Con mi amante brillan más Hay luz, reflejame en el mar Tu alegría está en mí Tú y yo, tú y yo Como diamantes al brillar Eres como una estrella foca Las visiones de extasión Si me abrazas Sentirás como diamantes al brillar Hay algo en ti que murió Todo de ser Todo de ser Hay algo en ti Y un rayo de sol Y un rayo de sol que me encontré Porque en tus ojos lo pude Tan vivos Tú y yo Y un rayo de sol Y un rayo de sol Treciéndose como diamantes al brillar Con diamantes al brillar Como diamantes al brillar Treciéndose como diamantes al brillar Eres mi universo y Eres mi noche Como el lío No moriré si conmigo estás Como diamantes al brillar Eres como una estrella foca Las visiones de extasión Si me abrazas Sentirás como diamantes al brillar Hay algo en ti Y un rayo de sol que me encontré Porque en tus ojos lo pude Y llevas Tú y yo Al cielo Treciéndose como diamantes al brillar Tan vivos Sin miedo Treciéndose como diamantes al brillar Con diamantes al brillar Con diamantes al brillar Con diamantes al brillar Treciéndose como diamantes al brillar Con diamantes al brillar Con diamantes al brillar Con diamantes al brillar Deseándose como diamantes por brillar Como diamante brillamos Como diamante brillamos Como diamante brillamos Brillemos tu brillo al cielo Deseándose como diamantes por brillar Tan vivos sin miedo Deseándose como diamantes por brillar Como diamante brillamos 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 Con diamantes brillan más Hay luz reflejada en el mar, tu alegría está en mí Tú y yo, tú y yo, como diamantes al brillar Eres como un estrella